Buenas tardes compañeros, este es nuestro video sobre el tema de vida celulable. Me encuentro con la profesional, disculpe, ¿cuál es su nombre y cuál es su profesión? Mi nombre es Jacqueline Cáceres, soy terapeuta físico, soy egresada de la Universidad San Marcos y tengo 5 años en la práctica de la área de salud dentro de la rehabilitación. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo cree que ha cambiado el estilo de vida de las personas en general con el pasar de los años? Bueno, con el pasar de los años los hábitos vienen a ser menos saludables, porque ya con un patrón de globalización se ha sumado mucho, se ha presentado el sedentarismo. Entonces, ahora los jóvenes tienen trabajos u oficios que les implica estar más de 8 horas sentados, tienen a veces, por ese tema de estar muchas horas sentados, pues hábitos de comer mucha comida chatarra, comida que está más a la mano, ¿no? Y hacen poco deporte. Entonces, estos tres factores incrementan, pues, la probabilidad de que haya dolores musculares a temprana edad, obesidad y otras complicaciones de la salud, ¿no? Ya para ser un poco más específicos en el tema, en cuanto a los jóvenes, chicos de mi edad, de 18 y 23 años, se sabe que actualmente los índices de sobrepeso han crecido bastante. ¿Usted por qué cree que ha pasado eso? Mira, de manera general hay estudios en el área de nutrición, que por ejemplo indican que en el Perú el 9% de las personas hacen algo por su vuelo. Y cuando indican algo, ahí se implica ejercicio, se implica caminatas, se implica actividades recreativas, hobbies, y casi el 90% o un poco más no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, y hablamos del general de la población. Entonces, si uno entrevista a los jóvenes, los jóvenes casi no hacen ejercicio, ¿no? Muy pocos hacen ejercicio. Entonces, eso hace que, obviamente, los índices de obesidad se eleven cada vez más y sea más difícil controlar el caso. Y usted como profesional, ¿cuáles son los casos más comunes que le llegan a usted? Desde el punto de vista de la rehabilitación, el más común es el dolor lumbar, ¿no? Y un factor de riesgo que hace, o sea, no el generador, pero sí un agravante del dolor, vendría a ser, pues, el incremento del peso. El incremento del peso hace que incrementen las curvaturas, las extremidades soporten mayor tensión y la musculatura se altere, ¿no? Entonces, obviamente, se abota la musculatura y luego la persona ya no tiene que levantar, digamos, los 70 kilos de estándar, ¿no? Sino que tiene que trabajar el doble para poder hacer un movimiento adecuado, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría a la juventud de ahora para que vuelva a los hábitos del ejercicio diario? Pues todo comienza con el hábito, ¿no? Para empezar una práctica diaria hay que darle herramientas a las personas, herramientas básicas, para que puedan incluirlas dentro de su rutina y luego poco a poco nazca ese segmento de hacer ejercicio por su propia voluntad. Entonces, una de las herramientas debería ser las famosas pausas activas que ahora se implementan en el mundo laboral, ¿no? Se le da una secuencia de tres a cinco ejercicios para que lo practiquen a lo largo del día, ya sea tres veces o mínimo dos veces al día. Estos ejercicios tienen que hacerse, digamos, continuamente, de semana a semana a lo largo de un mes y luego se cambia la rutina, se complementa. Estos ejercicios de prausas activas hacen que flexibilicen la musculatura, ganes fuerza muscular y no te debilites tanto por estar más de ocho horas sentado, ¿no? ¿Y usted qué cree que la juventud de ahora debería hacer para que de cierta manera volvamos a los hábitos que nuestros antepasados tenían de hacer el ejercicio diario habitual? Pues todo empieza con el ejemplo, ¿no? Entonces, si uno no tiene el hábito de hacer ejercicio, tienes que programarte, programate diariamente, aunque sea empieza por diez minutos, diez minutos diarios en la mañana antes de empezar tu rutina, diez minutos después de terminar tu rutina, tres veces por semana como mínimo, que es lo mínimo aceptado para que tampoco vayas a lesionar tu corazón, ¿no? Entonces, lo mantienes y si lo haces por más de veintiún días, dice en la literatura actual que tú pasas de veintiún días y ya lo integras dentro de tu vida cotidiana. Y ahora, desde un punto de vista así personal, ¿qué recomendaciones daría para la juventud de ahora? Pues, la juventud es corta. Sí. Bien, entonces, como es corta, es cuando uno más tiene que cuidar su cuerpo. Tienes que cuidar el cuerpo físico haciendo ejercicio. Tienes que cuidar la mente también, dándole un descanso a la mente, haciendo alguna otra actividad recreativa que te saque de tu rutina diaria. Y colócate también música agradable para que te genere emociones inspiradoras.